Si lo se hace mucho que no nos vemos por acá y antes de empezar con esto quiero agradecer por el apoyo que tuvieron todos los videos de los dones del Espíritu Santo realmente no fue un tema sencillo y tuve que leer mucho para este no pero bueno vamos a lo que realmente quiero transmitir en este vídeo en definitiva una de las preguntas que más me hacen en los comentarios es por qué no subo más vídeos paco porque no subido vídeos o porque no está subiendo vídeos les voy a ser sincero hay tres razones principales la primera digamos que tengo la mala costumbre de comer tres veces al día y pues o sea tengo trabajo en pocas palabras y es un trabajo sinceramente muy exigente que a veces incluso es por temporadas ahorita estoy en una temporada muy relajada de hecho pero hay veces que o sea recuerdo hace un par de meses de plano ni dormía y pues son épocas muy muy pesadas entonces esa es la primera razón la segunda razón es porque no voy a mentir muchas veces siento el famoso síndrome del impostor a qué voy con esto miren yo veo muchísimo en redes sociales que hay muchísimos influencers católicos y todo el estilo que vaya todo el día en serio o sea sé que las redes sociales son súper falsas lo sé pero todo el día están compartiendo como como rezan todo el tiempo y como tienen todo el tiempo están agradecidos con dios y incluso llegando mucho sentimentalismo y romanticismo yo no soy así creo que si has seguido este canal te has dado cuenta que yo soy más una persona de a ver yo me hago preguntas pero no me hago preguntas y ya yo busco la respuesta e investigo o al menos eso es lo que intento no pero a la vez aunque investigue no no soy ningún teólogo no soy ningún experto en ningún tema entonces también me cuesta trabajo porque yo investigo y leo lo que puedo para transmitirles lo que yo he aprendido pero a la vez a veces muchas veces me siento ignorante no a pesar de todos mis años de estar en esto yo entre más investigo más me doy cuenta de lo ignorante que soy trato de transmitir lo poco que he conocido a través de los años y vaya todo lo que me ha servido a mí para mantenerme firme en la fe al final de cuentas que creo que es el objetivo de este canal en primer lugar mantenernos en la fe y tratar de seguir con una fe más que romántica mantenernos con una fe firme con bases pero hablando con un sacerdote que me ayuda muchas veces me dice tal vez eso es lo que la gente necesita entonces eso me ha motivado nuevamente a intentar investigar y traerles nuevas cosas porque creo que muchas veces quiero creer que hay gente que se siente identificada conmigo que no es tan romántica o no es tan de dios es bello y dios es amor y vaya o sea así lo es y cuántas veces no lo he sentido yo pero muchas veces no siempre conectas con ese sentimiento y creo que si hace falta muchísimo contenido que responda eso y verán es que desde que inicié proyecto maús yo tenía una idea de que éste llegar a ser en algún momento mi trabajo principal no que éste fuera lo único que hiciera o al menos lo que más hago en el día pero la verdad es que conforme han pasado los años ese deseo o ese sentimiento ha ido disminuyendo poco a poco y mucho es porque yo no me siento a gusto lucrando sobre de sobremanera es con esto yo no me siento a gusto haciendo únicamente esto por dinero por la ex o por vistas ya que me refiero con esto youtube tiene una forma de trabajar en la que si te pegó algo es de enfocarte casi casi en eso y durante un tiempo eso fue lo que intenté durante mucho tiempo si se dan cuenta en mi canal mi vídeo más visto es el de los dones del espíritu santo y por eso es que he hecho tantos vídeos del espíritu santo para ver si ayuda a crecer al canal pero el problema es que ya llegó un momento en el que todo esto se convirtió en algo más teórico que en algo más contestando las dudas que yo tengo y no me malinterpreten me gustan mucho los vídeos que tenemos del espíritu santo pero no es lo que más me apasiona contestar yo tengo vídeos que me fascinan como por ejemplo los vídeos del apocalipsis o el de por qué dios inventó el sexo y son vídeos que realmente eran genuinas dudas que yo tenía y que busqué la respuesta para contestarlas también por eso esa es la otra razón por la que me tardan a hacer vídeos o sea me la paso investigando 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 para poder sacarlos no es algo que yo intente sacarme de la manga y muchas veces también la gente cree eso por lo que he visto en los comentarios creen que me saco las cosas de la manga y no por eso siempre les pongo las fuentes para que intenten entender esa parte también entonces cuando empecé a sacar más vídeos teóricos pues esto se convirtió en un canal que siendo sinceros no me llenaba al 100 y esto es lo que quiero empezar a cambiar quiero dejar de preocuparme por las vistas por los likes por las suscripciones si voy a seguir haciendo lo básico de ay pues suscríbete y esto acá pero no va a ser mi principal enfoque de hecho leí hace poco en un libro algo que decía ratzinger que no busquemos el la premiación inmediata no la la el reconocimiento inmediato sino que busquemos evangelizar tal cual y eso es lo que quiero empezar a hacer tengo muchísimos temas de los que quiero hablar y de hecho ya tengo varios vídeos planeados y adelantados entonces creo que voy por buen camino así que vamos allá no de hecho cuando inicié este proyecto por algo se llama proyecto maús el camino de maús es mi cita bíblica favorita y habla precisamente de dos discípulos que después de la muerte y resurrección de jesús iban caminando de jerusalén a maús y en el camino se les aparece jesús pero ellos no lo reconocen entonces mientras iban caminando con jesús los dos discípulos jesús les iba platicando todas las escrituras para que ellos recordaran todo lo que debe de pasar con la muerte y resurrección de jesús para que todos vivieran y una vez que ya están cenando en y que jesús parte el pan es donde los dos discípulos lo reconocieron y ahí jesús desaparece pero los dos discípulos en ese momento dicen algo importante dicen que no nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las escrituras por eso el logo del canal es un corazón ardiendo que es algo así como lo que me gustaría que la gente sintiera al ver los vídeos que realizo no que sea yo un instrumento de jesús para llegar a sus corazones pero no sólo de forma sentimental sino incluso de forma lógica porque ellos estaban tristes pero no llegó a motivarlos o sea llegó a explicarles y eso es lo que quiero generar con este canal entonces después de tanto barullo lo único que quiero explicar es voy a empezar a poner más atención tanto en redes sociales en los comentarios voy a empezar a subir más contenido sobre todo el que me gusta hacer a mí me gusta ser irreverente me gusta explicar cosas y vaya o sea espero que esto empiece a dar frutos poco a poco y sobre todo bueno si quiero explicar algo sé que a todos nos convendría que yo disminuyera trabajos que tengo para empezar a enfocarme más en proyecto maús y varios de ustedes me han dicho por qué no abres un patreon o por qué no generas un canal de otra índole o sea en pocas palabras un patreon o contenido exclusivo o algo así a mí no me gusta porque yo no quiero que nada de lo que haga sea exclusivo yo quiero que todo esté abierto a cualquier persona que tenga acceso a internet me gustaría que fuera accesible a todo el mundo entonces no quiero hacer un patreon o miembros del canal porque me obligaría a crear contenido extra sin embargo descubrí algo de youtube que me da una muy buena idea y una muy buena oportunidad y es que ya se pueden hacer por así decirlo como donaciones muy económicas aquí están aquí les dejo como las donaciones que se pueden hacer y si alguien quiere apoyar al canal estaré muy agradecido y si poco a poco empieza a funcionar esto evidentemente esto me ayudará número uno a generar más contenido porque el tiempo que me enfocaría en trabajar pues ahora lo enfocaría en el canal y número dos también hay muchas cosas que me encantarían hacer pero para hacerlas necesito artistas de gráficos artistas hasta músicos y cosas que me encantaría hacer para seguir evangelizando entonces me ayudarían a completar más todas las intenciones que tengo entonces si gustan donar se los agradecería mucho y apoyarían mucho para que este canal creciera y para que todos crezcamos y pues a grandes rasgos es todo lo que les quería compartir voy a empezar a subir más a redes sociales a diferentes contenidos ya tengo un tiktok síganme en tiktok voy a hacerle más caso a instagram y a tiktok entonces pues nada aquí los espero en futuros vídeos y que dios los bendiga y pues buena estamos de vuelta así que comparten todos los vídeos que estaré publicando próximamente en esta semana espero que esté publicando uno nuevo y